Como ya he invitado, hoy es Andrés Lucía Reducidos, es doctor de la Andalucía, conservador de museos y responsable de la colección de América Precolombina en el Museo de América. Ha sido su director general adjunto de museos estatales y ha ocupado otros cargos en el Museo Nacional del Prado y el Museo del Ejército. Y es un buen ejemplo de lo que comentábamos ayer, de un buen profesional que estudia las obras a partir de nuevos criterios de valoración, lo que afortunadamente lleva al descubrimiento o revalorización de obras que de otra manera permanecerían ignoradas. En su conferencia nos va a hablar de todo esto. Le dejo ya que entiende. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo quería agradecer al Instituto y sobre todo a Daniel por dos cosas. La primera por organizar este seminario y por invitarme. Y la segunda por explicarme lo que es la significancia. Porque realmente no tenía ni idea. De hecho, una compañera me había comentado anteriormente y luego cuando Daniel me invitó, pues mi primera reacción fue decir que no. Porque iba a hablar de un tema del que no tenía conocimiento. Luego él me explicó en qué consistía la significancia y realmente podía hablar de mi libro. De una exposición temporal que organizamos en el Museo de América a partir de una investigación sobre un cuadro que efectivamente había pasado de un interés cero durante décadas a una máxima significancia. O lo que entendemos, o lo que yo he entendido de la significancia. Entonces lo que voy a tratar de explicar, ya no es solamente el caso concreto porque tengo un problema, que es que cuando me pongo yo bastante llego. Entonces bueno, yo he intentado entender esto de la significancia a partir del ejemplo primero de esta revalorización de una obra de arte, en concreto de arte virreinal y otro ejemplo más que iba a poner, que viene muy a propósito también también es de arte virreinal y una serie de reflexiones sobre la revalorización en general. Supongo que muchas de ellas a lo largo del seminario, el día de ayer y posteriormente volverán a salir sin duda. Lo primero que me preguntaba entonces es y ese es el título de la charla si tiene que haber un equilibrio realmente entre la investigación y los flujos de mercado o las modas porque muchas veces la relevancia de un objeto, de un bien cultural de un patrimonio, tiene que ver mucho con modas modas que están muy relacionadas también con flujos de mercado y en este tema no me voy a meter en profundidad porque de hecho, aunque digo que tiene que haber un equilibrio en realidad, el peso de la balanza en mi opinión debería estar más por el otro lado, por la investigación sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos o al menos yo trabajo en un museo y que creo que esta es una de las funciones básicas y de las tareas esenciales que tenemos que hacer. Cuando me preguntaba esto de la revalorización de las obras de arte me voy a centrar en este tema del patrimonio dentro de los museos, de las obras de arte y en concreto del arte virreinal claro, estábamos hablando del valor de los objetos el valor obviamente tiene dos vertientes una es la que nos viene inmediatamente a la cabeza que es el valor de mercado el valor del precio que puede tener una obra de arte de esto tampoco voy a hablar eso está relacionado con el mercado aunque evidentemente la otra parte que entiendo que es la significancia un valor social que tiene este patrimonio está directamente relacionado con el valor mercado es decir, a mayor significancia, mayor precio porque mayor apreciación existe sobre el objeto al reflexionar sobre por qué había adquirido significancia o habían adquirido significancia estas dos obras que voy a comentar a continuación pues intenté hacer una revisión de cuáles son los valores tradicionales que aplicamos desde el museo para valorar una obra de arte teniendo en cuenta ese valor social no tanto el valor de mercado y bueno, como a mí me gustan los decálogos pues al final hice 10 puntos pero probablemente saldrían más desde otras perspectivas pero bueno un repaso rápido que luego comentaré un poquito más detenidamente vamos a encontrar, por ejemplo cómo una obra de arte cambia su significancia su valor su revalorización en función del autor de un valor estético o artístico del valor material del estado de conservación de la singularidad de la pieza del conjunto o sea, si forma parte de un conjunto de la localización y la temporalidad del espacio y del tiempo de la socialización es decir, del valor social que eso sí que entiendo que está relacionado directamente con la significancia que quiero comentar a continuación y el valor histórico contexto que para tener 10 puntos generan después un valor icónico que no hace falta explicar que la Yoconda, por ejemplo o las Meninas tienen un valor añadido también por estar dentro de un museo concreto y por todos los o por una buena parte de los puntos anteriores yo me voy a detener sobre todo en estos dos puntos 8 y 9 que creo que son los que realmente han permitido cambiar el foco sobre esas dos obras de arte lo que es el valor social y el contexto pero vamos a repasar un poquito los anteriores porque yo creo que tiene mucho que ver con la apreciación que hay sobre el arte en general bueno, el autor no hace falta explicar que una obra de arte independientemente de que tenga la obra es la misma es decir, que da igual el autor el autor es una una cara de la nación que hace un investigador o una apreciación subjetiva muchas veces de unos investigadores sobre un objeto cuyas características son las mismas sea de un autor o sea de otro quiere decir que esta obra, por ejemplo que se ha atribuido recientemente o se ha considerado que podría haber sido pintada por Leonardo da Vinci solamente por el hecho de que pudiera haber sido pintada por el maestro aunque no todos estén de acuerdo en ello pues ha tenido una revalorización en el valor mercado enorme esto es interesante pero me parece más interesante el caso contrario ya sabéis la polémica que ha habido con el caso del Coloso tradicionalmente atribuido a Francisco de Gorda todavía algunos piensan que es de Goya pero algunos especialistas consideran que no es entonces estos especialistas o los investigadores donde habían visto habitualmente o tradicionalmente que la obra era un ejemplo de modernidad de maestría esas pinceladas de color el movimiento la pincelada rápida la composición todo esto era una obra precursora de la modernidad de repente se convierte la obra no ha cambiado la obra es la misma se convierte en una obra mal pintada ¿por qué? porque ha cambiado la mirada hacia la obra o sea la obra no ha cambiado la obra es la misma lo que ha cambiado es el foco o la mirada de los investigadores o de las personas que están mirando a esa objeción en este caso no es una revalorización sino una devaluación porque se considera que ha ido a menos pero la obra no ha cambiado lo que cambia es la mirada y esto es lo que voy a hablar a continuación también de la mirada sobre las obras de arte entonces uno de los puntos fundamentales para esa revalorización es el otro pero también está el valor artístico estético el arte contemporáneo ya no es una cuestión estética estamos hablando incluso de provocación aunque no sea una cuestión estética pero no es el valor artístico en general el material o sea estamos ante un objeto elaborado en oro solamente por el hecho de haber sido fabricado con ese material también tiene cierta revalorización apreciamos más si esto está o un objeto está elaborado con oro que no si es de cartón el estado de conservación lo mismo a la hora de apreciar un objeto revalorizarlo la singularidad si es un objeto único este objeto que os estoy poniendo el de la izquierda es el del Museo de América no hay más hay otro muy parecido prácticamente igual en el British Museum no sabemos qué es forma parte de un tesoro el tesoro de los Kimbire pero no sabemos para qué sirve lo que sí apreciamos sus cualidades y sobre todo esa singularidad porque no hay otros objetos como estos en el mundo y además el valor de conjunto porque estos objetos tanto el del British Museum que forma parte del tesoro de Calarca como el del Museo de América que forma parte de un conjunto espectacular que no sé si conocéis pero tenéis que ir al Museo de América solamente para ver el tesoro de los Kimbire esa pieza se ve revalorizada aún más por el hecho de formar parte de un conjunto excepcional bestial de oro de la aleación de oro con cobre que se encontró en dos tumbas así que el valor de conjunto también sirve para revalorizar o aumentar la significancia de ciertos objetos cada uno de ellos tiene un valor por sí mismo pero además la suma de todos ellos le agrega un valor adicional localización de temporalidad también me parecía que era interesante comentarlo pues no es lo mismo imaginaros que estos bisontes que están en la cueva de Altamira se hubieran pintado en la fachada de un edificio del siglo pasado ese autor que supuestamente pintó el coloso se hubiera pintado en una fachada este bisonte pues no lo veríamos igual diríamos que tiene el rabo mal pintado que no tiene una correspondencia anatómica o lo que fuera ¿por qué apreciamos este arte o por qué lo revalorizamos de esta forma? primero por la antigüedad estamos hablando de unas pinturas que tienen 15.000 años o 12.000 años de antigüedad y por la ubicación por el espacio o sea entrar en la cueva en el salón de los polícromos y ver no solamente las pinturas sino el espacio en el que están pintadas estos bisontes esos relieves que se aprovechan para pintar cada uno de estos animales es un espacio espectacular solamente por el espacio ya tiene una apreciación adicional y luego la antigüedad obviamente bueno decía que me iba a fijar ya terminamos de los puntos anteriores y el valor icónico no lo voy a comentar porque más o menos ya hemos dicho que ahí consiste me voy a centrar en los puntos 8 y 9 la socialización y el valor contexto que me parece que son los que más directamente relacionados están con lo que estaba pasando con estas dos obras de arte que voy a comentar la verdad es que me ha costado encontrar una obra de arte virreinal que pudiera materializar o significar o representar este aspecto de la socialización pero luego pensando no es tanto la obra en sí sino el icono creo que el caso que mejor representa esta apropiación social de un patrimonio es la región de Guadalupe es un icono realmente que se ha expandido y extendido hasta el extremo en este caso además de un pintor muy conocido que es Miguel de Cabrera ¿qué es la socialización? ¿qué entiendo yo por socialización? pues la apropiación social del patrimonio con una doble vertiente por una positiva vamos a decir y otra menos positiva o más bien negativa la negativa sería el riesgo de mercantilización es decir la mayor apreciación social cuando hay una apropiación de ese patrimonio por parte de un conjunto amplio de la sociedad pues hay un riesgo que es el riesgo de la masificación el riesgo de la conversión en un valor económico o turístico me refiero a los extremos pero bueno la parte positiva de esta apropiación social sería ese valor social un valor que la comunidad le confiere a una serie de objetos de espacios de arquitectura de lo que sea vamos a hablar de la gente el caso de la mercantilización me parecía que se representaba un bien con lo que había sucedido después de la publicación de la novela de Down Brown del código da Vinci con la capilla de Rosling o sea una capilla en Escocia del siglo XV que conocían probablemente las personas del entorno y pocos más de repente se convierte en un icono para una comunidad global vamos a llamarlo así de aficionados a las novelas de Down Brown o lectores habituales o personas interesadas en el simbolismo los templarios o este tipo de cuestiones y adquiere una relevancia fundamental forma parte de un itinerario turístico multiplicando por mil el número de visitantes o por más el número de visitantes que tenía habitualmente yo creo que este es uno de los casos de esa apropiación de bueno a partir de una novela en este caso pero de una apropiación de un patrimonio por parte de una comunidad vamos a llamarla como global el otro aspecto es el que me interesa más yo creo que es el valor social decíamos que socialización sería apropiación del patrimonio respondiendo a una serie de necesidades sociales y esas necesidades sociales son cambiantes bueno es evidente que son cambiantes porque la sociedad evoluciona y va cambiando y va generando nuevas necesidades por ejemplo hoy en día hay una concienciación por ciertos problemas globales como puede ser el cambio climático la discriminación por género por orientación sexual por etnia el tema de la crisis los conflictos bélicos etcétera ¿esto en qué se traduce? bueno pues en una serie de estos valores sociales responden a una serie de conceptos que tienen que ver con valores ¿no? valor identidad por ejemplo identidad cultural identidad técnica identidad de género valor simbólico aquí es muy claro el ejemplo que había puesto anteriormente ¿no? tanto la Virgen de Guadalupe está respondiendo a un valor simbólico religioso como la Capilla Rosling en el caso del simbolismo vinculado pues con los misterios de la sangre de Cristo o los templanos o lo que sea valor memoria memoria tradición historia etcétera ¿no? también sobre todo aplicable a espacios muchas veces pero también la comunidad como vamos a ver en uno de los ejemplos sobrepone este valor memoria valor historia memoria y desde la inventidad en algunos cuadros ¿no? en el caso de los mulatos de Esmeraldas que veremos esto del conocimiento popular que también creo que es un valor es algo que tiene mucho que ver con cambios que se han producido en los últimos años en la sociedad ¿no? hay un conocimiento no experto la comunidad se apropia de un patrimonio y además en ocasiones le aporta un conocimiento adicional ¿no? se genera alrededor de este patrimonio una serie de historias o de tradiciones o de bueno pues de conocimiento que no es un conocimiento erudito o experto ¿no? pero que también es una revalorización que se sigue haciendo sobre ese patrimonio bueno hay muchos más ¿no? para el político y los que se nos puedan ir ocurriendo todo esto ¿con qué tiene que ver? en mi opinión con algo que pasó hace no sé 45 años o los años 70 que es ese giro radical desde los museos que tiene que ver con la nueva museología ¿no? la nueva museología lo que proponía o lo que lo que propugnaba lo que trataba de definir es la responsabilidad social de los museos por tanto del patrimonio ¿no? la mirada hacia el patrimonio es una mirada con responsabilidad social ¿no? el patrimonio juega un papel fundamental en el desarrollo de las personas y de las comunidades ya sabéis bueno muchos de vosotros sois de museos no os voy a explicar otra vez esos cambios que se producen en la nueva museología pero a partir de la nueva museología pero sí que hay una transformación de los conceptos otra vez tiene que ver con esa mirada ese foco ¿no? de los conceptos tradicionales del museo es decir colección edificio y público se transforman aumenta la mirada la distancia se transforman en patrimonio en lugar de colección un concepto mucho más amplio comunidad en vez de público ya no es el visitante del museo lo que interesa es atender a la comunidad ¿no? y territorio ya no es el edificio sino todo el espacio en donde habita esa comunidad a la que se presta un servicio pero bueno vamos a quedarnos con la idea de esa responsabilidad social y de esos valores sociales que vengo comentando ¿no? claro la sociedad es cambiante los valores van cambiando entonces yo me preguntaba y esto es una reflexión que hice hace diez años o una cosa así desde la documentación de museos cuando me dedicaba a la documentación de museos yo me preguntaba ¿cómo podemos anticiparnos a estos cambios sociales? porque uno de los graves problemas que tenemos en la administración supongo que en todas las administraciones pero en la administración del estado es bastante evidente es la capacidad de reacción es decir nosotros sí podemos percibir que se están produciendo cambios en la sociedad pero a la hora de atender esos cambios o de implicarnos en estos cambios pues vamos un poquito más lentos ¿no? o sea hay una capacidad de reacción bastante lenta entonces yo me preguntaba ¿de qué manera podemos anticiparnos a estos cambios ¿no? o bueno tener una reacción un poquito más inmediata con los cambios que se están produciendo la respuesta fue encontrar una página web que no sé si conocéis que es el Instituto de Estudios de Futuro de Copenhague lo voy a volver a comentar porque en casi todas las conferencias lo comento porque me parece espectacular ¿no? que haya un instituto que se dedique a los estudios de futuro y que no sea a la risco usted o una pito risa bueno pues esto lo que hacen es evaluar en función de las tendencias que están observándose en la sociedad actual cuáles van a ser las respuestas o los cambios que se van a producir en un futuro inmediato ¿no? claro la orientación obviamente tiene que ver con el mercado con las empresas y todo esto pero también es aplicable al patrimonio de los museos ¿no? de este Instituto de Estudios de Futuro que como dije ya hace 10 años que estuve revisando esta información pero probablemente haya más publicaciones me llamaron la atención dos publicaciones una es esta del Dream Society que es de Rolf Jensen en la que él propugnaba creo que es del año 99 99-2000 él propugnaba o él veía que se estaba produciendo una transformación radical en la sociedad desde la sociedad del siglo XX de finales del siglo XX que todos conocemos esa sociedad de la información y del conocimiento se estaba pasando y supongo que estamos viviendo esto ahora porque ya hace 20 años se estaba pasando a una sociedad del ensueño por llamarlo bueno del Dream Society él decía que esos valores que tenían que ver con la inteligencia racional se estaban transformando en la apreciación de otro tipo de inteligencia que es cierto que las empresas están valorando ya más que el currículum o los datos físicos están valorando otro tipo de inteligencia la inteligencia emocional por ejemplo en lugar del confort físico se estaba buscando más un confort espiritual el pragmatismo estaba dando paso a esas historias esos mitos esos ritos que vemos en la capilla Roslin por ejemplo la tecnología estaba siendo sustituido el interés por esa tecnología estaba siendo sustituido por un interés por los valores la mente inteligencia por el corazón sensaciones y la anulación de los sentidos que propugnaba esa sociedad de la información basada en datos pragmatismo etc estaba dando paso a ese imperio de los sentidos esto es lo que él comentaba y aplicaba a casos concretos como por ejemplo el mercado de los huevos de gallina que no sé si conocéis pero el hecho de pagar más por los huevos de gallina criadas al aire libre cuando no sabemos apreciar la diferencia de sabor ni de color ni de textura de los huevos criados por gallinas perdón de los huevos de gallinas criadas al aire libre pagamos más por ellos por lo que hay detrás de esto que es ese respeto a la naturaleza ese cuidado a los animales etc etc hay otra publicación que es Creative Man que voy a traducir la perspectiva de género como sociedad creativa pero que bueno más o menos reproducía estos mismos parámetros de cambios que establecía Rons Jensen pero que definía sobre todo un nuevo consumidor un consumidor que también es consumidor de patrimonio en museos que se llama prosumidor o consumer que es una combinación de productor y consumidor porque esto es una cosa fundamental lo que se está produciendo es un cambio en el consumidor que deja de ser un consumidor pasivo y pretende participar o participa de los procesos de producción a la hora de elegir un coche por ejemplo uno ya quiere elegir el tipo de aleación o las llantas el tipo de volante la tarpicería lo va diseñando participa en el diseño no solamente consume el producto y ya está en los museos también pasa lo mismo sobre todo pasa con ese conocimiento esa documentación que estaba comentando antes esa participación social en el patrimonio tiene mucho que ver con la aportación y un cambio otra vez voy a volver a hablar de lo mismo un cambio en el foco de mirada es decir los museos han estado representando a través de los relatos de las exposiciones las permanentes sobre todo una macro historia una historia del arte o una historia de España o lo que sea desde una perspectiva macro lo de siempre los reyes las batallas etc y lo que se estaba produciendo es un cambio en el foco en la mirada ya no interesa tanto aunque al final vamos a ir a lo mismo pero no interesa tanto ese macro relato como el micro relato o sea la aportación que se están haciendo por ejemplo en un software de Berlín y bueno la segunda guerra mundial probablemente en España en muchos casos también de relatos subjetivos individuales de la participación de cada uno de los individuos en esa construcción de ese gran relato pero con una perspectiva subjetiva y la suma de estos relatos en los que nos ha permitido otra vez llegar a ese conocimiento de lo que estaba pasando con el holocausto o con la segunda guerra mundial o lo que sea pero no cambia el foco no sé si me explico cambia el foco estos valores sociales que voy a comentar ahora con dos ejemplos muy rápidamente se reflejan también en el estudio en la investigación o al menos en el foco que ponemos a la investigación voy a hablar de estos dos cuadros que son de Artev y Reina los dos en el que observamos estos nuevos valores sociales que insisto que son cambiantes o sea que hoy nos preocupan unas cosas y mañana probablemente otras diferentes uno tiene que ver con la mirada descolonizada y el otro con las perspectivas de género y de etnia que yo creo que son dos de los aspectos fundamentales de esta nueva sociedad los mulatos de Esmeraldas y el retrato de María Luisa de Toledo como una compañía antindígena la mirada descolonizada bueno este cuadro pertenecía a la colección real pasó al Museo del Prado se depositó en el Museo Arqueológico Nacional y finalmente está forma parte de la exposición permanente del Museo de América desde los inicios el cuadro tiene información ahí veis a la derecha abajo la firma del autor en esa cartela toda la información de para quien se encarga perdón quien lo encarga cuando se hace donde se hace etc el propio cuadro está marcando una información básica que es fundamental interés de esta obra pues es lo que ha ido variando en lo que quiero contaros la obra se pinta 1599 en Quito en Ecuador y se manda al rey de España Felipe III llega a Madrid y se instalan en la caza real en los inventarios hemos ido rastreando como se ha ido denominando esta obra para ver su apreciación también si se entendía el mensaje porque obviamente esta pintura como todas está cargada de simbolismos están intentando transmitir un mensaje en este caso el mensaje en el siglo XVII sí se entendía luego ya no pero en el siglo XVII se entiende que es un retrato de tres negros con sus lancillas en las manos como soldados y sus cuellos está hablándonos de tres personas que están representadas como guerreros y que además son nobles el propio tratamiento de los nombres don Francisco de Arobe don Pedro don Domingo son tratamientos bueno pues de señores no son en realidad son descendientes de esclavos pero no tienen un tratamiento de respeto al final es no sé si se me ha ido el micro a principios del siglo XVIII en el testamento de Carlos II lo que observamos es que se sigue manteniendo la misma descripción retrato de tres negros con sus lancillas como soldados y sus cuellos o sea guerreros nobles pero dice no se tasa la obra por no tener valor es decir se entiende el mensaje no se ha cortado no es que yo no me veo bien se entiende se entiende el mensaje sí se entiende el mensaje que estaba transmitiendo la obra de arte pero se considera que como obra de arte no tiene ningún valor ¿no? o sea ni siquiera se tasa porque se considera que no tiene valor a mediados del siglo XVIII esta pintura se anota como un retrato o como un lienzo con tres negros indios ya ni son guerreros ni son nobles son simplemente tres negros indios ¿no? a finales del XVIII con Carlos III se anota como ya ni siquiera son negros son retrato de tres indios bozales bueno los bozales realmente son los africanos recién secuestrados y vendidos que no habían sufrido un proceso de aculturación y seguían hablando sus lenguas con sus costumbres su religión etcétera pero bueno cambia incluso el foco de la mirada sobre estos tres personajes y ya no se entiende ni siquiera como africanos se entienden como indios americanos con la indimentaria aunque en este caso todavía tienen cierto color por eso son indios bozales pero es que cuando ingresa en el Museo del Prado en el libro de registro se anota simplemente como retrato de tres indios ¿no? autor anónimo ya hemos visto que estaba firmado en fechado porque no se había prestado atención a esta obra de hecho en el Prado no se expone se manda prácticamente bueno en el siglo XIX se manda al Museo Arqueológico cuando se crea a la sección de América del Museo Arqueológico en donde se expone en lo alto de una pared un poco como bueno decoración ambiental de una sala dedicada a América hasta que en los años 20 pero recordad un historiador del arte ecuatoriano José Gabriel Navarro visitando el Museo Arqueológico se da cuenta de quiénes son estos personajes realmente ¿no? y de qué es este cuadro y comienza una revalorización de esta obra estamos hablando pues eso del primer cuarto primer tercio del siglo XX ¿no? con un poco éxito al principio el éxito de este de este lienzo sobre todo a finales del siglo XX y hoy en día ¿no? de esto pasamos a esto no sé si conocéis muchos casos en los que aquí está el ministro de cultura del Ecuador es este señor que está no sé subir la flechita en el centro de la foto bueno pues este señor es el ministro era porque pasa un poco como en España cambian los responsables con bastante asuridad ¿no? este era el ministro de cultura hace dos meses en el Ecuador y la señora que está al lado es la directora del museo los dos están asistiendo al desembalaje no a la inauguración de la obra al desembalaje de esta obra porque es una obra con un valor icónico un valor bueno una significancia que ha adquirido sobre todo en el Ecuador fundamental ¿no? imaginamos toda esta prensa simplemente en la apertura del embalaje ¿no? bueno ahí está Elisa Mora que es la restauradora del museo del Prado que asistió de correo ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado con esta obra para que de repente se haya convertido en otra cosa totalmente diferente en esa apreciación de valor cero de a de repente ser un icono sobre todo en Ecuador en España también pero es menos conocida no sé cuántos de vosotros habéis visitado USA América espero que muchos y cuántos habéis visto este cuadro pero después de hoy seguro que os quedaréis con ganas de verlo lo que estamos viendo voy a explicar un poquito ese contexto muy rápidamente para que entendáis la obra que creo que es de lo que se trata estamos en la costa del Ecuador imaginaros entre Perú y Colombia hasta este territorio del Ecuador en la zona norte es donde está la provincia de Esmeraldas en el siglo XVI en la primera mitad estamos hablando de 1540 y algo unos barcos que venían de Panamá con dirección a Lima porque las corrientes de agua del Pacífico les llevan hasta esta región de Esmeraldas en un barco viajaban varios esclavos los mandaron a tierra a buscar marisco y agua fresca y este grupo de esclavos africanos se fuga en esta región estamos hablando de 15 18 personas también había habido un despoblamiento por causa de enfermedades en esta región donde no había habido una conquista militar española sino un despoblamiento por contagio de enfermedades este grupo de mulatos o de africanos de esclavos lo que hace es a través de conquistas de poblados pactos con otras aldeas y matrimonios con las hijas de los caciques empezaron a sentar un poder un control sobre esta región de manera que se convierte en un cacicazo un señorío con una extensión de terreno enorme 10 años después a mediados más o menos en 1554 que os recordar se produce un naufragio de otro barco en donde iba otro grupo de esclavos y se fugan esos esclavos fundando no juntándose a los anteriores sino fundando otro señorío también otro grupo pequeño fusionándose con otros indígenas que estaban en guerra contra los indígenas en guerra contra los otros mulatos en guerra contra los españoles en este territorio que era un poco de frontera ¿por qué a los españoles les interesaba esta región? bueno se llamaba la región de esmeraldas no os podéis imaginar lo que había bueno había esmeraldas pero las minas eran de Colombia no estaban ahí eso no lo sabían pero sí que encontraban muchas esmeraldas este territorio selvático interesaba por unas razones que tienen mucho que ver con la política la alta política lo que decíamos que de lo micro pasamos a lo macro por un lado la audiencia de Quito estaba buscando una salida directa al mar que le comunicara directamente con Panamá ya hemos dicho que las corrientes marítimas llevan hasta esta región Quito no quería seguir pasando en el comercio por ejemplo a través de Guayaquil que era el puerto y una ciudad muy rica y en competencia con la capital de la audiencia así que Quito pretendía fundar un puerto en esa región dominada controlada por los mulatos de esmeraldas por eso se pacta con ellos también había habido un cambio en la política de la época de Felipe II a finales se dan cuenta de que era imposible dominar ese extensísimo territorio de la costa americana de dominarlo me refiero de controlarlo físicamente construyendo baluantes mandando tropas o regimientos a controlar lo que se produce entonces es un repliegue hacia aquellas ciudades o aquellos puertos o aquellos espacios mejor controlados y se empiezan a hacer pactos con las élites locales indígenas o mulatos en este caso para que sirvieran un poco de colchones de contención frente a otros indígenas que estaban en este caso los barbacoas del sur de Colombia invadiendo estos territorios y secuestrando a los españoles que llegaban a esta región y comiéndoselos porque eran canibales también había miedo a que los piratas bueno, piratas vamos a ver los ingleses y los holandeses los luteranos como dice este señor caballero de Balboa en la época se asentaran en esta región pactando con los mulatos o sea los mulatos que estaban enfrentados a la audiencia de Quito podían pactar perfectamente con los ingleses o los holandeses permitiéndoles el asentamiento en esta región y cortando la comunicación Ecuador está en el medio entre los dos virreinatos Virreinato Nueva España a través de Panamá conecta con el virreinato del Perú el destino siempre era Lima pero en medio está Ecuador si los piratas o sea los luteranos se hubieran encastillado como dice ahí en esta región hubieran cortado estas comunicaciones entonces era fundamental entender por qué se está haciendo este retrato el retrato es espectacular realmente la significancia que tiene es bestial es un ejemplo de pintura renacentista en América de los poquísimos que hay de pintura de caballete es además un retrato civil no es el retrato de un virrey ni de un arzobispo sino de civiles afrodescendientes la obra además está firmada por un artista indígena que también es bastante especial y tiene un contexto histórico documentado una cantidad de documentación sobre los personajes la realización de la obra etc la intención que es lo que cuenta sobre este retrato era la de dignificar estas figuras hemos dicho que eran 15 esclavos jugados aliados con algunos indígenas que quedaban en la región después del despoblamiento si hubiera contado un poco lo que realmente era pues a Felipe III no lo hubiera impresionado en absoluto es verdad que no los pudieron conquistar porque había una guerra de guerrillas en la selva pero bueno realmente ni vestían así ni tenían este aspecto lo que se hace es utilizar modelos en este caso el del retrato de don Sebastián de Portugal que encaja perfectamente con el rostro de don Francisco de Arove para que se entienda un mensaje en la corte para que Felipe III entienda que estos guerreros como se entiende en el siglo XVII son nobles como se entiende en el siglo XVII no son solamente descendientes de esclavos mensaje que como digo en el siglo XVII sí que se entiende bueno es un cuadro que representa todo el mestizaje no solamente africanos españoles con la indumentaria el pollo de lechuguilla la indumentaria nos está hablando también de las élites en el mundo andino que no tienen nada que ver con esmeraldas pero bueno las joyas que sí que son de la costa estos caricoríes que son unos colgantes en las narices en fin estos temas que tienen que ver con una nueva visión sobre estas obras ¿no? estamos hablando de esa identidad étnica de las predescendientes de procesos de esclavización y de liberación de la conquista de los pactos que se establecen entre españoles indígenas africanos los mestizajes las políticas matrimoniales la política de irreinal aquí hablamos de lo macro ¿no? de la explotación de los recursos los piratas los corsarios las potencias marítimas la presencia de artistas indígenas de mestizos de la excursión de tradiciones aquí vemos estilo renajentista pero también hay influencia italiana el simbolismo el simbolismo de la indumentaria de las joyas significancia de cero a cien ¿no? bueno imaginaros en Ecuador todo el mundo se está haciendo un selfie con este cuadro este cuadro está ahora mismo por primera vez está visitando Ecuador y regresa dentro de un mes más o menos o sea que tenéis que esperar un poco para verlo el segundo ejemplo que iba a poner es ese del que iba a hablar solamente pero ya ves que me pongo a hablar y haciendo el remedio que es este cuando trabajaba en el Museo del Prado en los almacenes vimos esta obra que fue publicada por Pérez Sánchez en este catálogo del Museo de la Trinidad y en donde se describe como retrato de una joven dama no recuerdo muy bien con la mano apoyada en la cabeza de una enana la enana no se ve ¿no? no sé si la veis ¿veis la enana? no, no la enana está ahí en vivo se veía se veía la mujer y es lo que despertó nuestro interés mi interés en particular ¿no? me interesaba quién era esta mujer enana indígena porque la diferencia de coloración de la piel nos estaba sugiriendo que era una mujer indígena no sabíamos de dónde y además es que estaba completamente tatuada ¿no? la pintura estaba clasificada como pintura española del siglo XVII probablemente escuela madrileña era un retrato de corte y en principio pensábamos que o yo pensaba ¿qué hace esta mujer indígena en Madrid? y ¿cómo era vista? ¿no? ¿cómo era percibida por la sociedad del siglo XVII en la corte de los austrias? ¿no? si llamaba la atención este tatuaje o bueno qué pensaban de ella etcétera Rocío Bruquetas ya por fin pudimos ver a la mujer y todo el esplendor de la obra que es fantástica y empiezan a surgir un montón de bueno de ventanas que nos van asomando a otros como siempre ¿no? a otros espacios para la investigación lo único que contábamos era la procedencia ¿sabéis que el Museo del Prado actualmente se funda a partir de la colección real de pinturas a la que se suman otros museos ¿no? en concreto el Museo de la Trinidad formado a partir de la desamortización de obras de la iglesia en 1835 ¿no? ese museo se fusiona con el Prado en 1869 pero recordad y luego se le suman otros más ¿no? bueno lo único que sabíamos de esta obra es que procedía de ese museo el Museo de la Trinidad es decir que la obra este retrato civil había estado ubicado en algún convento probablemente femenino en Madrid o alrededores ¿no? pero no se sabía nada más bueno está toda la documentación solamente había que ponerse a buscar entre los mil y pico ejemplos pues cuál podía ser afortunadamente casi todo lo de la desamortización es pintura religiosa o sea que retratos y retratos femeninos no hay muchos ¿no? no fue muy difícil aunque otra vez la mujer enana está invisibilizada el único el único asiento que coincide con la descripción del cuadro es este de un cuadro se refiere al marco que debe ser un marco espectacular porque va por delante del título del cuadro un cuadro y un retrato de una joven ricamente vestida y en una mano los guantes bueno son tres de las características de esta obra que no tiene ninguna otro de los retratos recogidos en Trinidad que es la juventud del personaje la indumentaria que es espectacular y que es la única que lleva los dos guantes en una mano curiosamente como digo la enana la mujer enana ha sido invisibilizada de nuevo como en la foto bueno esa obra se recoge en un convento que también se desamortiza el edificio y desaparece que es nuestra señora de la salutación convento de Constantinopla aquí en Madrid cerca de la plaza de la villa cerca del palacio real ya teníamos un dato para tratar de identificar el personaje tenía que ser una mujer que bueno la datación de la indumentaria nos estaba llevando a 1670 pues que tuviera 14 o 15 años como mucho en ese momento hacia 1670 obviamente de familia noble pues un retrato de corte obviamente con la familia tenía que tener conexiones con ultramar porque si es lo que explicaría la presencia de esta mujer indígena y además esta mujer tenía que tener un una relación directa con el convento de Constantinopla ya sea siendo monja habiendo sido monja mejor dicho o una benefactora que es lo que iba a explicar que este retrato que no es de una monja se encontrará dentro del convento bueno con estas características solo encaja una persona que es María Luisa del Toledo del Carreto y aquí otra ventana que abrimos que es la del contexto familiar María Luisa resulta que es la hija de un virrey marqués de Mancera el virrey de la Nueva España entre 1664 y 1673 lo que lo que significa esto es que si el cuadro lo hemos fechado en 1670 y ella no regresa hasta 1674 el cuadro se tuvo que haber pintado allí esto lo ratificamos después pues cuando se hizo el estudio de la restauración de la obra porque había cuestiones técnicas que no encajaban con lo que se estaba haciendo en España y con otros datos como por ejemplo la presencia de la mujer indígena pero de repente dijimos si es que esto no va a ser pintura española esto es uno de los escasísimos ejemplos que encontramos de retrato de corte hecho en los virreinatos en la corte de la Nueva España en concreto retrato femenino además que en el siglo XVII no hay se cuentan con los dedos de una mano y sobran bueno ella además no solamente es hija de un virrey y nieta del virrey de Perú que el padre de este señor era virrey también sino que se casa con uno de los hermanos de este señor de Gaspar de Gregorio de Silva de Mendoza el duque de Pastrana uno de los hijos de los duques de Pastrana infantados o sea que tiene también unas conexiones con la nobleza española el otro hermano mediano también es virrey en la Nueva España o sea que estamos hablando de una mujer que es hija nieta de virreyes cuñada de virreyes y emparentadas con la élite en España y se trae un ajuar bestial espectacular o sea los inventarios de los bienes de esta señora son bestiales de hecho es lo que dio pie después a hacer la exposición en el Museo del Prado lo que nos interesaba era esta mujer decía que la intención del estudio del retrato no era documentar una mujer de la élite española que eso ya existe sino que hacía esta señora pensando inicialmente que había llegado aquí a Madrid es una mujer enana que padece a controplasia que lo reconocemos por la macrocefalia la frente prominente mandíbula prominente el rendimiento del tabique nasal el signo del tridente en las manos que es esa separación de los dedos estos son rasgos que están definiendo la acondroplasia una mujer enana que cumple un papel dentro de este retrato que tiene que ver por un lado con el prestigio de la familia ella es un triple exótico es enana es indígena y está tatuada y además cumple un papel en relación con el objetivo del retrato a ella a María Luisa de Toledo se la está pintando con 14 o 15 años en el momento en que deja de ser considerada una niña una menina y pasa a ser considerada una dama gracias una dama con todas las implicaciones que esto tiene las opciones para una mujer en el siglo XVII en cuanto se convierten en damas son dos el matrimonio o el convento y ella primero se casa y luego termina en el convento lo que lo que estaba aquí ofreciendo esta mujer era un contrapunto a María Luisa o sea María Luisa parece más alta a pesar de que lleva chapines pero parece más esbelta por contraste con una mujer enana parece más blanca incluso que en América era algo muy interesante también por contraste con una mujer indígena y parece su piel mucho más hermosa por contraste con la mujer de rostro tatuado ese tatuaje nos está llevando al ámbito chichimeca la región norte de la Nueva España de California hasta Florida y en concreto de una región probablemente de Nuevo León las mujeres mujeres y hombres serán tatuados en la infancia como vemos en ese retrato no sé si lo apreciáis bien pero esta mujer indígena chichimeca está totalmente tatuada el rostro es del siglo XVIII pero también muestra ese rostro tatuado y el niño que la acompaña también está tatuado porque se tatúan como signo de identidad de integración en el grupo las mujeres que eran secuestradas por los indígenas tanto en el 16, 17, 18 en el ámbito hispano como en el 19 en la conquista del oeste que es el caso de esta fotografía de Oli Fottman también eran tatuadas porque eran tatuajes de integración en el grupo o sea en el momento que ingresan como bueno pues se integran en el grupo mediante este tatuaje bueno no voy a hablar de la esclavitud pero tiene mucho que ver también con procesos de esclavización de los chichimecas en el siglo XVII y la liberación por parte del padre de María Luisa y el depósito que es la otra fórmula el depósito de idios es la asignación de los niños o niñas edades tiernas a familias para su aculturación de esta mujer enana indígena del retrato lo único que sabemos es que la madre de María Luisa cuando está organizando el viaje de retorno a España en 1674 deja notado que dejo una india chichimeca que tengo en depósito en el convento de San Jerónimo en México o sea esta mujer indígena que probablemente es esta se refiere a la misma aunque otra vez no dice que sea enana otra vez la invisibiliza pero probablemente se trate de la misma no creo que tuviera dos indígenas dos mujeres indígenas chichimecas chichimecas seguro que estaba tatuada en depósito entonces se quedó en México y esto ratifica otra vez que el cuadro se pintó allí y esta mujer nunca llegó a venir a España temas claves de la obra indigenismo género el papel de la mujer derecho a matrimonio esclavización depósitos conquista pactos política virreinal retrato de corte pintores de la corte relaciones de parentesco los matrimonios la élite en fin ajuares elementos cultuarios simbolismo otra vez indumentaria los guantes del personaje una serie bueno voy a terminar ya haciendo un resumen de esto de la significancia en torno a estas dos obras más todo lo que he dicho anteriormente el valor de estas dos ha pasado de cero a cien en los dos casos y tienen una serie de características en común por un lado los dos son retratos civiles uno del 16 otro del 17 pintados allí pintura virreinal en ambos casos son retratos de personas que habitualmente están excluidas del gran discurso o sea el retrato de afrodescendientes el retrato de mujeres el retrato de mujeres indígenas además que tienen contextos documentales muy bien asociados o sea podemos recuperar la información de quienes son estos personajes a través de la documentación y que la propia obra también tiene una biografía que hemos podido reconstruir o sea que sabemos cuándo se manda el cuadro dónde está etcétera etcétera y que los dos se consideraban sin valor en el pasado de hecho el cuadro de María Luisa cuando pasa al Museo de la Trinidad se considera como obra desechable o sea para tirar lo que tienen en común entonces es la descolonización de la mirada que decía al principio el género etnia etcétera el valor de la documentación que es lo que queremos revalorizar esos contextos porque la obra de arte tiene mucho interés por sí pero si además somos capaces de documentar o contextualizar lo que hay detrás de estas obras pues adquieren una significancia mucho mayor la singularidad de su producción porque estamos hablando de casos muy muy especiales y luego el descubrimiento a través de ese cambio en el foco de la mirada de su interés y tiene que ver con esos discursos que veíamos anteriormente de la nueva sociedad y con las rupturas que se están produciendo en esas visiones discursos de género y sexualidad la ruptura de la visión patriarcal heteronormativa binarista etcétera discursos sobre la etnia la ruptura de la visión eurocentrista dominante y el resurgimiento del interés por el indigenismo por los pintores indígenas por los pintores mestizos por los códigos que son diferentes no podemos aplicar los mismos códigos de la pintura europea al arte y reina por la descolonización la ruptura de los discursos colonialistas el arte ha sido legitimador de esos discursos y también hay que variar esa visión para entender cuáles eran esos discursos y también tener esa perspectiva crítica la presencia de los otros esa invisibilización que lo hemos visto físicamente en el caso de la mujer enana indígena que no aparece ni en las descripciones ni en las fotografías hay una invisibilización de estos grupos marginados o desfavorecidos y luego hay que visibilizar también estos procesos por dolorosos que sean como la esclavitud el tema de las identidades que también es fundamental la ruptura de la imposición de ciertas identidades el sentido de pertenencia que hay que revalorizar las historias individuales que decíamos al principio esa colaboración en esa otra manera de ver las cosas y otras historias y bueno ya para terminar como había dicho que iba a hablar un poquito de esto del equilibrio con el mercado del arte es cierto que estas dos obras también están forman parte del arte virrinal que de repente ha crecido de repente ha crecido el interés sobre este tipo de colecciones ¿por qué? ¿cuál es el motivo? bueno por un lado probablemente porque hay un cambio en la moda que no sé si es primero en la moda y luego en el interés del mercado o al revés pero por ejemplo hay un prestigio asociado a cierto coleccionismo y de repente pues el arte contemporáneo chino se pone de moda no sé por qué el chino y no el polaco o el coreano pero se pone de moda el arte contemporáneo chino y los grandes museos organizan exposiciones de artistas chinos y los coleccionistas compran obras de artes chinas ¿por qué? bueno no sé esto está pasando con el arte virrinal es cierto que hay un interés también de los grandes museos norteamericanos incluso el Prado ahora está interesado en el arte virrinal ¿tiene que ver esto? me pregunto ¿con estas nuevas narrativas? ¿con estos cambios en la visión? pues muy probablemente sí y también con estas modas que tienen que ver también con una revalorización y ya cierro con esto en la que volvemos a fijar el foco de atención desde la significancia al otro punto que era valor mercado hay un interés en este arte que es un arte poco apreciado y por tanto barato que se puede a través de esta resignificación que se está haciendo sobre el interés multiplicar su precio bueno pues esto es más o menos lo que quería contar muy rápidamente también porque me pongo a hablar no sé si me he pasado o no pero espero haber dejado algunas cuestiones claras gracias aplausos